¿Problemas? No, jefe. Ningún problema. ¿Algo más para mí? El de Polly tiene menos. En el mío hay más, para compensarlo. ¿Te gusta nadar, Tom? He ido a la costa varias veces. Conocí a un par de chicos que llevaron a unas chicas al lago. Me vieron, se divirtieron, y uno de ellos se metió en el agua. En mitad del lago se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para volver. Pidió ayuda. Y el otro, que era un gran nadador, se lanzó para llevar a su compañero a la orilla. Pero el primero vio lo profunda que era el agua para él y entró en pánico. Entonces agarró a su amigo del cuello y se ahogaron. Polly es tu amigo. Y sé que le eres fiel, lo cual respeto. Pero no vuelvas a pagar sus deudas. Entendido. Bien. Y ahora tenemos que hablar de Tartmull. ¿El candidato a gobernador? El mismo. Alardea de que va a fastidiarnos los negocios. Qué morro. Si se ha gastado más en furcias que Polly y Sam juntos. ¿Quiere que le haga una visita? Quizás podría comprarlo. No. No te puedes fiar de un hipócrita. Hay que poner fin a sus pretensiones electorales, de tal manera que nadie quiera continuar con el mismo programa. ¿Vinny tiene un plan? Por supuesto. Va a dar un meeting cerca de Central Island. Al aire libre. Pero el acceso es complicado. Aunque desde la torre de la vieja prisión deberías tener buenas vistas. Desde allí podrás cepillártelo. Bien. A ver qué arma tiene, Vinny. Solo tendrás una oportunidad. Si fallas, su escolta lo sacará de allí. Soy su mejor tirador. Si no, estaría hablando con otro. No me falléis. Bueno, así que tenemos que ir directamente a lo que es a la prisión. Yo creo que no hemos estado todavía. No, yo os garantizo que no he estado. Bien, tenemos que ir a ver a esta persona de aquí. Bueno, el pirao, el que nos dio la bomba hace poquito. Uh, francotirador. Ahí, Tony. El jefe dice que tienes algo para mí. Me llega un cargamento de Ford Stamore. Salieri quiere que todo salga a pedir de boca. Así que nada de armas. Le dije a Little Tony que te guardara uno de estos, por si acaso. ¿En lo alto de la prisión? Sí. La familia ha tenido relación con ese lugar. Pero los matones de ahora no son lo que eran. Así que cuidado. Little Tony dejó el fusil en una sala con vistas en la planta superior. Estoy harto de ver ese politicucho en el periódico. Es nuestra ciudad. Cárgatelo, ¿vale? Busca cómo entrar y llega a la torre de vigilancia. El piso. Vale. Le he dejado con la palabra. Vamos, le he dejado ahí, pero vamos, está cortado. Bueno, a ver. Uy, este coche. Este coche no lo he conducido todavía. Bueno, chicos, primer objetivo. Llegar directamente a la prisión. Tenemos que buscar el arma. Nos ha dicho que tenemos que... Trenamos un poquito. Nos han dicho que tenemos que... Entrar sin liarla. Bueno, pues ya veremos. También os digo, no sé dónde está la prisión. No sé si está un kilómetro como... Como si está diez. No tengo ni idea. Vale, este coche tira. Pues mira, está aquí, muy cerquita. No sé si está. Vale, esto es ahí Bien, pues ya le tenemos preparado Por si acaso tenemos que salir corriendo Supongo que sí Bien, entramos Vale, tenemos que entrar Vale, por aquí Bueno chicos, pues nada Vamos a ver si conseguimos hacer una misión Perfecta ¿Has visto a mi rata? ¿En serio me ha preguntado eso? ¿Se acerca a alguien? No, tampoco eres uno de los nuestros Así que le lo estoy advirtiendo Uy, este quiere caña ¡Hala! A dormir Oye, ¿por dónde tengo que ir? Vale, por aquí Vale, se supone que estamos dentro ¿Por qué no podéis dejarnos en paz? Esta es nuestra casa ¿Por qué no os entra en la cesera? ¿Eres el poli? Está cerrado No vas a entrar ¡Se acerca a alguien! Vale, por aquí Bueno, solamente os tengo que decir Que no hay que pensar mucho Para saber lo que hay Que ir haciendo ¿Necesitas ayuda? ¿La torre de vigilancia? Se va por el pabellón principal Está cerrado Así no entran los federales Gracias Ten cuidado aquí dentro Protegemos a los nuestros A ver, ¿pero esto es un manicomio? ¿Qué es esto, tío? Una prisión No tiene pinta ¿Ha visto a mí? ¿David? ¿David? ¿Dónde estás? ¿Quién es la que está hablando? ¿Quién es la que está hablando? Vale, no sé si es esa persona No, tiene que estar el de abajo ¿Eh? ¿Quién va? Hoy tengo que ganar Ya me toca Poniendo este arrazo ¿Dónde está más? O no La paliza te la... ¿Eh? ¿Y este? ¿Buscas líos con nosotros? ¿Pero de qué vas, tronco? Tú y yo solos Vale La voy a machacar Madre mía Cuando me pongo es que me pongo Bueno, pues nada Vamos a seguir Creo que... Tiene que ser por aquí Mira, ahí tenemos otro Y otro aquí A ver, echemos un vistacillo No veo ninguna marca Mira, aquí Bueno, pues nada Ya hemos llegado a la torre Siempre y cuando No tengamos ningún tipo de... De pirado Bueno, pues ya tenemos el objetivo Y el rifle Y el rifle Se ha caído Disparos en el meeting de Tarnbull Y otro por si acaso Han dado a Tarnbull El disparo venía de la prisión Madre mía, chaval Para allá tirando le he metido A ver, a ver ¿En serio? Oh, mierda Cuanto estado inconsciente Vale, estoy sin vida Disparo a venida Vale, os tengo que decir No tengo munición No tengo pistola Ya tengo pistola Ay, ah, fuck Vale, me dice por aquí Vale, munición a tope Y aquí Detened a todo el mundo La policía, es la policía Al final volveremos, cabronazos Vale, por aquí no se puede ir No se puede ir No se puede ir No se puede ir Tiene alguien por aquí No se puede ir 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 Vale, me está diciendo que suba No se puede ir Me dice que suba No se puede ir 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 ¿Puedo subir aquí arriba? No. Y por allí no puedo salir. Vale, hay un poli ahí. Justamente ahí, al final, hay un poli. ¡A todos los agentes! ¡Acudan! ¡Se necesitan de muertos! ¡Aberta! ¡Bloqueo en posición! Vale, me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡A ver si los pierdo! Se le da un puntazo perderlos. Agentes, se suspende la búsqueda. Repito, retirada. Regresen a sus patrullas. ¡No! ¿Qué dices, tío? ¿En serio un bug cuando...? Bueno, chicos, pues este tipo de cosas a lo mejor debería de cortarlas, pero... ¡Ay, tío! ¡A ver! ¡No! No, necesito cargar el último punto. A ver, que sea cerquita de aquí. ¿En serio, chicos? ¿Se me ha bugueado? ¡Ah, dirígete a casa ya! Vale, 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 vale. Bueno, menos mal que el juego lo ha respetado y ya habíamos perdido a la policía. Así que... Nada, ya con tranquilidad. ¡A volver! Oye, pues os puedo decir que no había encontrado ningún bug de este estilo. Sí, algunos al matar a algunas personas que, bueno, pues salían volando y eso, pero... Típicos bugs así que tampoco afectan mucho. Este sí, este ya te cae debajo del mapa y ya esto ya es una cosa un poco más... Más importante. Bueno, pues directamente volvemos, relajados y sin ningún problema. ¿Pero qué hace ese tío? ¿Se pone en el carril de la derecha para...? Se me ha quedado mirando el poli... Bueno, pues nada. Con tranquilidad. No, no. Otra cosita, chicos. Primera vez que vengo a esta zona, así que esta casa es donde supuestamente estoy viviendo. Supuestamente. ¿Has oído lo de Turnbull? He oído que era un corrupto de cuidado. Aquí dice que será recordado por su lucha por la decimonovena enmienda. Puso su carrera en juego por ella. ¿Qué enmienda es esa? El sufragio femenino. Gracias a él tengo derecho a votar, Tom. Así como su mujer y sus seis hijas. Nadie es solo lo que aparenta. Supongo. Me voy a trabajar. Tom. No hagas nada por lo que no quieras que se te recuerde, ¿me oyes? Ya es muy tarde para eso. Bueno, chicos, yo creo que ha estado guapísimo. De hecho, el tiro del francotirador ha sido perfecto el primer tiro. Bueno, el segundo ha sido para rematar, que no hacía falta para nada, porque ya estaba muerto. Pero sí que os tengo que decir que esta misión tiene un pequeño fallo y ha sido, pues eso, cuando he perdido la... A ver, que ha sido muy buena idea meterse en el alcantarillado, porque he perdido a la policía súper rápido. Quiero deciros que si no se hubiese caído el personaje hacia abajo, pues luego nada más hubiésemos salido, montar en el coche y fin. Así que chicos, si os ha gustado, votad like, suscribiros y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!